Buenas tardes para todos, buen comienzo de semana. Nosotros aquí en el móvil trabajando con información del ámbito judicial, teniendo en cuenta de que hoy por la mañana en los tribunales de Paraná se realizó una nueva audiencia en la causa que investiga la muerte de Ariel Goyeneche. Recordarán este hombre que fue trasladado en un procedimiento policial desde calle Piedra Buena y Urquiza hasta la zona de la Jefatura Departamental Paraná y posteriormente hacia la Comisaría Segunda, donde luego de algunas horas finalmente falleció y es por eso que hay una investigación en curso que lleva adelante el fiscal Santiago Alfieri en donde hay tres policías que fueron imputados por este hecho, por la muerte de Ariel Goyeneche. Y queremos conocer qué fue lo que se resolvió en la audiencia del día de hoy justamente porque el abogado Damián Pettenati, que representa dos de los tres policías imputados, venía cuestionando uno de los informes que llevó adelante una médica forense, Lilian Pereira, del Departamento Médico Forense de aquí, de Oro Verde. Y queremos conocer qué fue lo que resolvió la justicia en la mañana de hoy. Damián, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Muy amable. ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que se conoció y cuáles son los avances en el marco de esta investigación? Bueno, hoy, esta mañana, como vos lo adelantabas, se resolvió de parte del juez de garantías que todos los cuestionamientos que esta defensa viene haciendo a lo que es el informe autópsico que determina siempre según este informe, que es justamente lo que cuestionamos, la causal de muerte de Ariel Goyeneche, sea remitida al departamento, al cuerpo médico forense, mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que ese cuerpo, que es un cuerpo muy prestigioso, de mucho nivel, independiente, que no intervino para nada en este caso, se pronuncie sobre todas las críticas o sobre los puntos de pericia que estamos solicitando en base a los cuestionamientos que primeramente presentamos ante el legajo fiscal, ante la fiscalía del doctor Alfieri y ante la negativa de la fiscalía de que intervenga el cuerpo médico forense de la Corte es que lo solicitamos directamente ante el juez y esto fue lo que se resolvió hoy. Una audiencia en la que finalmente la fiscalía revertió su posición, cambió su postura y finalmente terminó acompañando el pedido de que sea el cuerpo médico forense de la Corte la que dictamine sobre todo los cuestionamientos que estamos formulando como abogados defensores. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir en el marco de esta autorización de la justicia entrerriana? Digo, ¿los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberán responder a aquellos puntos que fueron cuestionados por usted, por la defensa? Así debería ser, digamos, esto en lo inmediato, el juez de garantía le dio un plazo de tres días a la fiscalía y a la querella para que presenten los puntos de pericia que les interesa de parte de la defensa, esto ya lo hemos hecho en su momento, tanto por escrito como en audiencia y bueno, luego esto tiene que ir remitirse a la, mediante un oficio de parte del señor juez de garantía con todos los antecedentes de la causa, se tiene que remitir a la justicia federal y de ahí la justicia federal aceptar este pedido y darle la intervención al cuerpo médico forense para que fije una fecha en la que van a comenzar a analizar todos estos cuestionamientos. ¿Sus defendidos han brindado alguna declaración en el marco de la investigación? No, 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 en el momento que han sido citados a prestar declaración se han abstenido porque entendíamos que si bien tienen mucho para declarar, mucho para decir, entendíamos que no era necesario en ese momento, en cualquier otra oportunidad es una posibilidad alta de que lo hagan, pero de momento no lo han hecho. ¿Y los abogados creyentes que representan a la familia de Ariel Goyeneche se pronunciaron con alguna posición con respecto a esta decisión que tomó la justicia hoy? Siguió un camino parecido al de la fiscalía, inicialmente la querella manifestó que se oponía a que estas impugnaciones, estas observaciones que estamos realizando, insisto, con el acompañamiento y con el dictamen técnico de un médico forense de parte, inicialmente se había opuesto a esto y entendía que se debía seguir en el departamento médico forense de Entre Ríos, pero finalmente de la primera audiencia que fue en la que intervenimos y expusimos nosotros a la de hoy, en el medio cambiaron su postura y hoy finalmente terminaron, bueno, terminó aceptando en igual término que la fiscalía que esto se remita al cuerpo médico forense de la Corte. Damián, le cuento que ayer por la noche, también en una causa totalmente diferente en la que usted no participa, se conoció el resultado de la autopsia de un pequeño de 3 años en la cual se está investigando un presunto hecho de mala praxis, en donde está acusado el médico reconocido, Torrino Guillermo Riolo. Los familiares también se encuentran preocupados porque no se explayaron los médicos forenses en ese resultado autóxico. ¿Qué está pasando en estos resultados? ¿Los médicos forenses tienen la potestad de explayarse o no? ¿No están siendo correspondientes los informes que realizan, los informes autóxicos que luego terminan siendo criticados en el marco de una investigación? ¿Qué es lo que entiende como abogado defensor que tiene experiencia en causas judiciales? Yo, puntualmente, de ese informe o de ese caso, naturalmente no puedo hablar porque no lo conozco y no sé puntualmente qué es lo que informó el médico forense y qué es lo que está cuestionando la familia, supongo que a través de la parte querellante de ese informe. Sí puedo decir que los médicos forenses tienen la obligación de justificar, de fundamentar los motivos o los fundamentos que los llevan a determinada conclusión. Uno no puede decir para nada la causa de muerte es tal y no hacerse cargo de fundamentar y explicar concreta y precisamente por qué llegan a esa conclusión. Y eso es, entre varias cuestiones que estamos cuestionando, que estamos impugnando, es justamente que en este caso de Ariel Goyeneche, no obstante que se debe seguir por un protocolo Minnesota, porque es un protocolo que fue confeccionado dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, a la que Argentina es un Estado signatario, indica que los casos de muerte bajo custodia policial se tienen que seguir bajo este protocolo y entre otras cuestiones lo que indica es esto, la necesidad de justificar la causa de muerte y en qué signos o qué aspectos del cadáver son los que le llevan a esa conclusión. Y en eso, en este caso de Ariel Goyeneche, estamos firmemente convencidos que está totalmente ausente esa explicación. Eso entre grandes, entre otras irregularidades que no son para nada menores. De manera que te puedo, podría, digamos, colaborar en ese sentido con la prudencia que requiere hablar de una causa en la cual uno no interviene. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Como siempre, el abogado también Petenati, abogado defensor en representación de dos de los tres policías que se encuentran imputados por la muerte de Ariel Goyeneche. De aquí en adelante tendrán tres días hábiles, tanto la fiscalía como también la querella que representa a la familia de Ariel Goyeneche, para responder a aquellos puntos que le resulta a ellos interesantes que respondan justamente los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta decisión la autorizó el juez Elvio Garzón, a pedido justamente de los abogados defensores de estos dos de tres policías y que ha acompañado el fiscal Santiago Alfieri modificando su primer postura que había tomado cuando se conoció el resultado del informe autópsico. Estaremos atentos a las resoluciones de esta causa judicial y lo estaremos informando a través de la pantalla de los. ¡Gracias!